Este es el Colegio Eustaquio Palacios, ubicado en la Carrera 50, justo enfrente del Coliseo del Pueblo. Anoche, hacia las 8 de la noche, cuando estudiantes de la jornada nocturna departían en el momento del descanso, un delincuente irrumpió en el plantel y quiso ajustar cuentas, según testigos, con el estudiante John Bañol. El joven se encontraba en el baño cuando fue atacado por los delincuentes. Le metió una puñalada en el abdomen, pero a eso le cae mucho un dedo. Ahora John permanece en el Hospital San Juan de Dios a la espera de ser intervenido quirúrgicamente, porque su abdomen continúa expuesto por las puñaladas. Pues él está mal porque en este momento no lo han atendido. No hay dinero y eso complica la situación. Las directivas del plantel deberán extremar la seguridad en la institución ante un hecho deplorable desde todo punto de vista.